hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo este increíble unboxing acá del mandalorian de dean jardín y no baby yoda pero grogu the child acá este increíble action figure lo pedí en target lo pedí online no lo pude encontrar en las tiendas porque me ganaron me ganaron los otros coleccionistas y ojalá que no los los scalpers y como había mencionado en mi otro unboxing de acá de mandalorian y boba fett que acá se lo voy a dejar si que no lo han visto para que lo chequeen está esperando que saquen con una versión de acá de mandalorian pero que se le pueda quitar el casco y bueno mis deseos se cumplieron y acá lo tenemos y qué mejor que lo tengamos acá con con grogu con el chao que es un tupac muy 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 contento de poder abrirlo y para mostrárselos acá que no está muy 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 chévere entonces sin más espera empecemos con este unboxing y acá lo tenemos finalmente al mandalorian y al mandalorian y a grogu a.k.a. baby yoda acá la versión de dean dean jaring mandalorian and the child acá de star wars de hasbro y ahí lo tenemos que chévere este este season está 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 bien chévere con bastantes revelaciones y muchos personajes conocidos si me está gustando me está gustando mucho este este season y bueno sin más espera acá abramos acá al mandalorian y ahí está el mandalorian viene con muchos muchos accesorios ahí viene con ahí con con la cuna de grogu con ahí con su little space ship con el que lo pasea acá tiene su rocket y tiene sus armas clásicas su pistola y su su jugo su rifle su rifle y viene acá con con crédito con es con lo que ellos pagan con la moneda con su currency no 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 está bien más a ver abramos lo y ahí los tenemos que nada es también bien vamos a sacar acá que nada es que no 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 mueve no mueve nada pero bueno está él está bien 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 nice entonces acá su entonces su esto acá no sé si se abre abre o no abre si abre para que entre ahí él oh grogu ahí está está bien cute entonces ahí tenemos a grogu y sacamos acá el mandalorian ajá y bueno la exclusividad bueno de este mandalorian es que pedro pascal con los cachetes un poco desinflados pero ajá ahi esta eso es lo que queríamos queríamos que se le pueda quitar el casco y ahí lo tenemos está bien bien cool este viene a ser el mismo traje de la versión que ya les he mostrado que ya le hice su unboxing del Black Series y no, es prácticamente casi igual, a ver déjame vamos a traerlo para que hagamos una comparación y acá lo tenemos acá y vamos a ver bueno, si prácticamente son iguales es el mismo el mismo, el mismo personaje el mismo cuerpo pero en este caso tiene la cabeza que se le puede quitar el casco ya le estaba poniendo acá esto y es un Fisher que me gusta que sí, que sí quería yo porque lo han hecho en el show lo hicieron a finales del de Season 1 sin spoilers, sorry se saca el casco y bueno tenía que hacerlo a ver entra o no ajá ahí está y bueno, acá como les digo tiene ahí su crédito ahí tiene y su pistola vamos a sacar acá su clásica vamos a sacar las dos porque en verdad esta es la que más usa él y su rocket que en este caso esta versión creo que también vino con el rocket pero no decidí no ponérsela porque tenía la capa entonces voy a hacer esta versión le voy a quitar porque en verdad no a menos de que sea no, eso de verdad se lo tendríamos que sacar para ponerlo yo creo que que sí se lo puedo se lo voy a poner o no es que dependiendo cómo lo queríamos hacer su display pero bueno ya veré ya pero está bien cool está bien nice como les digo es prácticamente lo mismo de acá solamente que acá se le puede quitar y es exactamente lo mismo entonces acá le vamos a poner acá su su rifle que se lo pone acá a un lado y ahí se lo hemos puesto bien nice vamos a poner su otra pistola su pistola no se le salió el rifle pero bueno ahí lo tenemos al Mandalorian está bien nice este detalle que se le puede sacar el casco me gusta mucho ya gente ya he escuchado mucha gente he visto en internet están burlando un poco ahí de la cara de Pedro Pascal pero ¿qué vamos a hacer? se parece un poco y no es muy muy buen detalle me gusta mucho y acá está Grogu a.k.a. still conocido por muchos todavía lo conocen como Baby Yoda ahí que se ponga a dormir como digo dependiendo como uno lo quiere posar le sacaría yo si es que están caminando o si lo voy a poner uno al lado del otro ahí los pondría pero si es que lo voy a hacer que lo sostenga ya le pondría el rocket entonces lo voy a pensar bien voy a ver como lo acomodo ahí en mi shelf pero está bien bien nice y y bueno acá los tenemos acá al Mandalorian y a Grogu a.k.a. Baby Yoda y como les digo esta versión es prácticamente igual a esta lo único es que se le puede quitar el casco y es un feature muy muy chévere acá como podemos apreciar si se parece al actor un poquito más cachetón así como yo lo han puesto pero no si si se parece y no Grogu Baby Yoda de The Child super cute super cute bien nice bien nice este detalle pero no muy contento muy contento de tenerlo si si desde que salió lo vi como les había dicho ya en mi en mi review de este de acá que quería sería chévere que haya una versión que se le pueda sacar el casco y bueno me hicieron caso Hasbro Star Wars todos me hicieron caso y bueno no se olviden de darle like de comentar de suscribirse acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima